Hola, hoy vamos a ver todos los futbolistas argentinos que fueron expulsados en la Copa del Mundo. El primer expulsado en la historia de los Mundiales para Argentina fue José Rafael Albrecht, jugador de San Lorenzo de Almagro, que fue expulsado frente a Alemania Federal en la segunda fecha del Mundial de Inglaterra 66. Luego de una entrada asesina frente al jugador alemán, se convertiría de esta manera en el primer futbolista argentino expulsado en una Copa del Mundo. Seguimos en el Mundial de Inglaterra 1966. El siguiente futbolista en la lista es Antonio Ratín, jugador de Boca Juniors, que fue expulsado en el recordado partido frente al local Inglaterra por el árbitro alemán Rudolf Kreitlein. Y por no entender el idioma, Ratín estuvo unos 10 minutos para irse del campo cuando estaba por finalizar el primer tiempo. Al regresar al país, Ratín decía lo siguiente. Bueno, no fue culpa mía, ya que yo creo que ya está comentado, lo saben ustedes, lo comentaron los periódicos, no los argentinos, sino periódicos de todos los países, ahora que veníamos regresando al avión de Londres, y todo, que fue una injusticia, que un sinfín de cosas, pero la cosa es que ellos se quedaron con los puntos, nos eliminaron a nosotros, pero lo único bueno es que nosotros tenemos la conciencia tranquila, luchamos, nos brindamos y ellos, no sé, como estarán con la conciencia de ellos, ellos sabrán. ¿Qué opina usted de la sanción que la FIFA va a sanar al equipo argentino? Esa sanción, yo, idea mía, lo hacen para justificarse ante el mundo, porque lo que hicieron con nosotros fue una canallada. No que lo digo ahora porque terminó esto, sino que todos los ingleses, todo el pueblo inglese, íbamos por las calles y cuando encontramos a alguno que nos traducía el idioma, nos decía que lo que habían hecho con nosotros era una vergüenza para ellos. Al retirarse de la cancha, Ratín protagonizó uno de los hechos más recordados de la historia del fútbol, cuando pasó por al lado de una bandera inglesa y la apretó fuerte, lo que generó los insultos y la reprobación del público inglés. Un dato curioso es que debido a este incidente, a partir de México 70 se comenzaron a utilizar la tarjeta amarilla y la tarjeta roja. Para el siguiente expulsado nos tenemos que ir hasta el Mundial de España 1982. En el primer partido de la segunda ronda, Argentina debería enfrentar a Italia y quien se fue expulsado fue Américo Rubén Gallego, quien luego de una doble falta en el minuto 84 se iría expulsado del partido y se perdería el último partido de Argentina en ese Mundial frente a Brasil. Seguimos en España 82 y ahora es el turno de Diego Armando Maradona. Una jugada súper conocida, planchazo criminal del número 10, Argentina perdía 3 a 1 con Brasil, se despedía del Mundial Argentina y Maradona, quien dejaba una imagen bastante pálida en su debut mundialista, pero que todos sabemos que 4 años después se reivindicaría ganando el Mundial de México 1986. Pero bueno, estamos viendo las expulsiones y esta fue una de las más icónicas de la historia de los Mundiales. Diego Armando Maradona se iba expulsado del Mundial de España 1982. Ahora nos vamos a Italia 90 y el siguiente futbolista en esta lista de expulsados es Ricardo el Gringo Giusti, quien vio la tarjeta roja en las semifinales de la Copa del Mundo frente a Italia en una confusa situación donde el juez de línea le informó al árbitro que Giusti le pegó un codazo a Roberto Vallo. La transmisión oficial no pudo mostrar una sola cámara donde se viera el golpe, pero según el juez de línea existió tal agresión. Seguimos en Italia 90 y en este caso nos vamos a la final frente a Alemania y el jugador que aparece es Pedro Damián Monzón, quien se fue expulsado en el minuto 65. Tras una patada criminal frente a Jürgen Klisman, se convertiría en el primer futbolista expulsado en una final de Copa del Mundo. En este mismo partido también se dio la expulsión de Gustavo de Sotti en el minuto 87 cuando Argentina ya perdía 1 a 0 y se sentía robada luego del penal cobrado por Codesal. De Sotti también se iba expulsado de la final de Italia 90. Nos vamos a Francia 98, el futbolista que viene es Ariel Arnaldo Ortega, la recordada jugada frente a Holanda. En el final del partido Ortega entra al área, pide penal, no se lo dan, Van der Sar va a reclamarle y este lo conecta con un cabezazo y es expulsado por Arturo Grisio Carter, el árbitro mexicano. Otra vez como en la final de Italia 90 un mexicano expulsaba a un jugador argentino. Luego de la jugada Ortega declararía lo siguiente. Creo que un poco mal porque, bueno, pensé que iba a cobrar penal porque fue un penal claro, me tocó la pierna y bueno, cuando vi que no pito el penal me dio mucha bronca y bueno, reaccioné mal y bueno, son cosas que pasan en el fútbol y estuve muy mal. Creo que por ahí si no me expulsaban podríamos haber ganado el partido, pero bueno, ya pasó y bueno, ya está, no queda otro remedio que seguir para adelante. Avanzamos 4 años y nos vamos a Japón Corea 2002, es el turno de Claudio Paul Canigia, quien fue expulsado en el partido frente a Suecia en el banco de suplentes, por lo cual se despidió del mundial sin siquiera entrar al partido. Una curiosidad que se repetiría en el último caso también, que es el de Leandro Cuffré, que en Alemania 2006 fue expulsado en el partido de cuarto de final frente al anfitrión. Luego de la tanda de penales, se cruzó con algunos jugadores alemanes y luego de arrojar algunos golpes, fue informado como expulsado del partido por el árbitro Lubos Michel. Y en el ranking de países con más expulsiones, Argentina queda en el puesto número 2. Primero está Camerún con 11 tarjetas rojas, le sigue Argentina con 10, Uruguay con 8, Holanda también con 8 e Italia con 7 expulsiones. Esto fue todo amigos, espero que les haya gustado el video, denle like, suscríbanse, nos vemos en el siguiente video.